Bienvenido a la prueba escrita del D&B de Nueva Jersey de 2024. Esta prueba tiene 60 preguntas con respuestas explicadas para ayudarlo a prepararse para esta prueba. Antes de comenzar, no olvides activar el botón me gusta para mantener este canal en funcionamiento. Ahora, aquí está su instructor del D&B para guiarlo a través de las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué puedes hacer para evitar que los autos choquen contra tu espalda? A. Pon música a todo volumen. B. Antes de detenerse, revise los espejos y los puntos ciegos para ver si hay tráfico. C. Cierra los ojos. D. Toca la bocina. La respuesta correcta es B. Antes de detenerse, revise los espejos y los puntos ciegos para ver si hay tráfico. Para evitar que los autos lo golpeen por detrás, es importante revisar los espejos y los puntos ciegos antes de detenerse. Esto le ayuda a estar atento al tráfico que le rodea y a evitar colisiones por alcance. Pregunta 2. ¿Cuándo se pueden tener bebidas alcohólicas en un vehículo estando en la vía pública? A. Solo los fines de semana. B. Cuando hace mucho sol afuera. C. Cuando estás con amigos. D. Bajo ninguna circunstancia. La respuesta correcta es D. Bajo ninguna circunstancia. Nunca está permitido tener bebidas alcohólicas en un vehículo en la vía pública. Esta es una regla de seguridad para prevenir accidentes y mantener seguros a todos en la carretera. Pregunta 3. ¿Qué te muestra esta señal sobre el camino? A. Tráfico en ambos sentidos. B. La carretera de un solo sentido se ensancha a dos carriles más adelante. C. Vas por el camino equivocado. D. Hay un camino dividido por delante. La respuesta correcta es A. Tráfico en ambos sentidos. Esta señal le indica que el camino más adelante tiene tráfico proveniente de ambas direcciones. Es importante permanecer en su carril y estar atento a los vehículos que se aproximan. Pregunta 4. ¿Qué tipo de señales son de color naranja? A. Letreros para tu fiesta de cumpleaños. B. Señales para el camión de helados. C. Señalización de zonas de trabajo. D. Señales para una fiesta de baile. La respuesta correcta es C. Señalización de zonas de trabajo. Las señales naranjas se utilizan para las zonas de trabajo y ayudan a los conductores a saber cuándo se acercan a un área de construcción en la carretera. Estas señales son importantes para la seguridad y para informar a los conductores sobre las obras en la carretera que se avecinan. La respuesta correcta es C. No pares por ningún motivo. Continúe moviéndose hasta que pueda salirse de la carretera de manera segura. Cuando se encuentre en un carril de circulación en la carretera, es importante seguir moviéndose y no detenerse a menos que sea seguro detenerse. Detenerse en medio de la carretera puede ser muy peligroso. Pregunta 6. ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre el límite de velocidad en la carretera? A. 55 millas por hora. B. 45 millas por hora. C. 50 millas por hora. D. 65 millas por hora. La respuesta correcta es A. 55 millas por hora. Esta señal le permite saber que lo más rápido que puede conducir legalmente en esta carretera es 55 millas por hora. Es importante respetar los límites de velocidad para mantenerse seguro en la carretera. Pregunta 7. ¿Cómo puedes evitar que los coches choquen entre sí? A. Pon música a todo volumen. B. Siga prácticas de conducción segura y obedezca las normas de tráfico. C. Instalar más semáforos. D. Implementar límites de velocidad estrictos. La respuesta correcta es B. Siga prácticas de conducción segura y obedezca las normas de tráfico. Para evitar que los coches choquen entre sí, uno de los elementos clave es fomentar prácticas de conducción seguras. Esto implica respetar las normas de tráfico, mantener distancias seguras, evitar distracciones y respetar los límites de velocidad. Si bien la infraestructura y la gestión del tráfico desempeñan un papel importante, el comportamiento responsable del conductor es un factor fundamental para prevenir accidentes. Pregunta 8. ¿Qué deben hacer los conductores cuando ven una luz amarilla parpadeando? A. Acelera lo más rápido posible. B. Cierra los ojos y sigue conduciendo. C. Deténgase inmediatamente. D. Reduzca la velocidad y avance con precaución. La respuesta correcta es D. Reduzca la velocidad y avance con precaución. Al acercarse a una luz amarilla intermitente, los conductores deben reducir la velocidad y tener cuidado al acercarse a la intersección. Les indica que deben estar preparados para reducir la velocidad o detenerse si es necesario. Pregunta 9. ¿Qué le dice este letrero acerca de hacer cambios de sentido? A. Deberías hacer un giro en U para volver a casa. B. Los cambios de sentido solo están permitidos los domingos. C. Los cambios de sentido siempre son una buena idea. D. Los giros en U están prohibidos. La respuesta correcta es D. Los giros en U están prohibidos. Esta señal significa que no está permitido realizar cambios de sentido en este lugar. Es importante seguir las reglas de tránsito para garantizar la seguridad de todos los conductores. Pregunta 10. ¿Cuándo debería mirar por encima del hombro para comprobar su punto ciego? A. Solo al cambiar de carril a la derecha. B. Cada vez que te preparas para cambiar de carril o incorporarte. C. Solo al cambiar de carril a la izquierda. D. Solo cuando estás en una autopista. La respuesta correcta es B. Cada vez que te preparas para cambiar de carril o incorporarte. C. Mirar por encima del hombro para comprobar su punto ciego es una práctica importante para una conducción segura. Implica mirar hacia un lado y detrás de su vehículo para asegurarse de que no haya vehículos ni obstáculos en áreas que no sean visibles en los espejos. Esto es esencial cuando estás considerando cambiar de carril o incorporarte al tráfico para evitar posibles accidentes. Pregunta 11. C. Disminuya la velocidad y use las luces bajas en condiciones de mala visibilidad. Cuando su visibilidad es limitada mientras conduce, es importante ajustar su comportamiento de conducción y tomar las medidas adecuadas para mantener la seguridad. Esto puede incluir reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento, usar luces delanteras o antiniebla, y tener mucho cuidado en condiciones climáticas adversas o situaciones de baja visibilidad. Pregunta 12. A. No hay aparcamiento. B. Puede estacionar allí si el conductor permanece en el vehículo. C. Está bien estacionar aquí en cualquier momento. D. Nunca detengas tu vehículo aquí. La respuesta correcta es A. No hay aparcamiento. Esta señal significa que no se permite aparcar en esta zona. Es importante obedecer la señal para evitar recibir una multa de estacionamiento y mantener el camino despejado para otros conductores. La respuesta correcta es C. No mover a los heridos y administre primeros auxilios. D. Intente levantar a la persona lesionada. La respuesta correcta es C. No mover a los heridos innecesariamente. Mantenga calientes a los heridos y administre primeros auxilios. Si alguien resulta herido en un accidente, es importante no moverlo a menos que esté en peligro inmediato. También debes proporcionar primeros auxilios si puedes y mantenerlos calientes mientras esperas que llegue la ayuda. Pregunta 15. ¿Qué necesitas hacer antes de girar a la izquierda? A. Toca la bocina con fuerza. B. Ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. C. Cierra los ojos y espera lo mejor. D. Haz un baile. La respuesta correcta es B. Ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Antes de girar a la izquierda, es importante ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Esto significa que debes dejarlos pasar antes de girar para evitar una colisión. Pregunta 16. ¿Qué significa un letrero con un círculo rojo y una línea que lo atraviesa? A. Deberías hacer esa acción. B. Es una sugerencia. C. Puedes elegir hacer esa acción. D. Que una acción está prohibida. La respuesta correcta es D. Que una acción está prohibida. Cuando vea un letrero con un círculo rojo y una línea que lo atraviesa, significa que la acción que se muestra en el letrero no está permitida. Es una regla que se debe seguir. ¿Qué debe hacer antes de mover su automóvil a otro carril en una carretera grande? A. Cambie rápidamente de carril sin hacer señales para evitar interrumpir el tráfico. B. Acelera y colócate entre dos coches. C. Deténgase por completo y luego incorpórese al otro carril. D. Utilice la señal de giro. Revise los espejos y los puntos ciegos y asegúrese de que sea seguro incorporarse. La respuesta correcta es D. Utilice la señal de giro. Revise los espejos y los puntos ciegos y asegúrese de que sea seguro incorporarse. Cambiar de carril de manera segura implica señalar su intención de cambiar de carril, revisar los espejos para ver si hay otros vehículos y mirar por encima del hombro para verificar sus puntos ciegos y asegurarse de que no haya vehículos en su camino previsto. Este proceso garantiza cambios de carril seguros y fluidos, minimizando el riesgo de accidentes. Pregunta 18. ¿Cómo es conducir de noche en comparación con conducir de día? A. Es menos peligroso. B. Es igual de peligroso. C. Es más peligroso. D. Es lo mismo. La respuesta correcta es C. Es más peligroso. Conducir de noche puede ser más peligroso porque es más difícil ver y puede haber más conductores cansados o distraídos en la carretera. Es importante tener mucho cuidado y usar las luces delanteras para mantenerse seguro. Pregunta 19. ¿Qué debe hacer cuando vea un conductor que actúa enojado y no conduce con seguridad? A. Gritarles de nuevo. B. Evite el contacto visual, reduzca la velocidad y déjelos pasar. C. Desafíalos a una carrera. D. Conduce aún más rápido. La respuesta correcta es B. Evite el contacto visual, reduzca la velocidad y déjelos pasar. Cuando te encuentres con un conductor agresivo, es una buena idea evitar el contacto visual, reducir la velocidad y permitirle pasar con seguridad para evitar confrontaciones y mantenerte seguro en la carretera. Pregunta 20. ¿Cuál de estas cosas podría hacer que conducir sea peligroso y causarle problemas con la ley? A. Sustancias controladas, como drogas ilegales o medicamentos recetados. B. Agua potable. C. Comer una comida saludable. D. Viendo una película. La respuesta correcta es A. Sustancias controladas, como drogas ilegales o medicamentos recetados. Tomar drogas ilegales o ciertos medicamentos recetados puede afectar su capacidad para conducir de manera segura y podría llevar a que lo arresten por conducir bajo los efectos del alcohol. Es importante ser responsable y evitar estas sustancias antes de ponerse al volante. Pregunta 21. ¿Por qué los conductores deberían prestar especial atención a las personas en motocicletas, bicicletas y a las personas que caminan por la carretera? A. Porque son difíciles de ver en el tráfico. B. Porque nunca usan la carretera. C. Porque son fáciles de ver. D. Porque son demasiado rápidos. La respuesta correcta es A. Porque son difíciles de ver en el tráfico. Los motociclistas, ciclistas y peatones pueden ser más difíciles de detectar en el tráfico, por lo que es importante que los conductores tengan mucho cuidado y estén atentos a ellos para mantener a todos seguros en la carretera. La respuesta correcta es B. Decidir antes de empezar a beber que no vas a conducir. Una forma de evitar los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol es hacer un plan para no conducir en absoluto si va a beber. Esto ayuda a que usted y los demás estén seguros en la carretera. Pregunta 23. ¿Qué podría pasar si no puede demostrar que tiene la cantidad adecuada de seguro? A. Recibirás una recompensa. B. No pasará nada. C. Que le suspendan la licencia y las placas hasta por tres años. D. Obtendrás un descuento en tu seguro. La respuesta correcta es C. Que le suspendan la licencia y las placas hasta por tres años. Si se supone que debes tener más cobertura de seguro pero no puedes demostrarlo, podrías perder tu licencia y tus placas por un tiempo. Es importante seguir las reglas y tener el seguro adecuado para conducir con seguridad. Pregunta 24. ¿Qué te dice esta señal sobre el camino? A. Una zona de paso de peatones. B. Siempre está seco y seguro. C. Un badén o un camino irregular. D. Resbaladizo cuando está mojado. La respuesta correcta es D. Resbaladizo cuando está mojado. Esta señal advierte que la carretera puede estar resbaladiza cuando llueve, por lo que los conductores deben extremar las precauciones para evitar accidentes. Pregunta 25. ¿Cuál es una buena regla a seguir cuando quieres rebasar a otro automóvil en la carretera? A. Conduzca con el flujo del tráfico y rebase solo cuando sea necesario. B. Conduzca lo más cerca posible. C. Toca la bocina con fuerza. D. Cierra los ojos y adelante. D. La respuesta correcta es A. Conduzca con el flujo del tráfico y rebase solo cuando sea necesario. Al rebasar a otro automóvil, es importante hacerlo de manera segura y solo cuando sea necesario, manteniendo la velocidad de otros vehículos en la carretera. Esto ayuda a mantener un flujo de tráfico fluido y seguro. Pregunta 26. ¿Cómo podría el consumo de bebidas alcohólicas cambiar tu forma de reaccionar? A. Te convierte en un mejor conductor. B. No tiene ningún efecto en ti. C. Ralentiza tu tiempo de reacción. D. Te hace ver mejor. La respuesta correcta es C. Ralentiza tu tiempo de reacción. El alcohol puede disminuir su capacidad de reaccionar rápidamente, lo que hace que sea peligroso conducir después de beber. Es importante evitar beber y conducir para mantenerse seguro en la carretera. Pregunta 27. ¿Quién sale primero a la carretera cuando hay un cortejo fúnebre? A. Los vehículos más grandes, como los camiones, tienen el derecho de paso. B. Los vehículos del cortejo fúnebre tienen el derecho de paso. C. Depende de las leyes y regulaciones de tránsito locales. D. Los vehículos del cortejo fúnebre tienen el derecho de paso. La respuesta correcta es B. Los vehículos del cortejo fúnebre tienen el derecho de paso. El derecho de paso en el contexto de una procesión fúnebre determina qué vehículos tienen prioridad en la carretera cuando dicha procesión está en curso. Comprender estas reglas es importante para garantizar un paso respetuoso y seguro de la procesión. Las reglas específicas de derecho de paso pueden variar según la ubicación, por lo que es esencial conocer las leyes y costumbres de tránsito locales en su área. Pregunta 28. ¿Cuándo no está permitido cruzar una sola línea discontinua blanca o amarilla en la carretera? La respuesta correcta es D. Cuando hacerlo interferiría con el tráfico. Solo debe cruzar una línea discontinua blanca o amarilla cuando sea seguro hacerlo y no cause problemas a otros conductores en la carretera. Es importante seguir las reglas para mantener a todos seguros. Pregunta 29. ¿Qué les puede pasar a las personas que tienen mucho sueño cuando conducen? La respuesta correcta es D. Puede conducir tan mal que puede parecer que está borracho. Cuando las personas están muy cansadas, pueden conducir tan mal que podría parecer que están borrachas. Es importante descansar lo suficiente antes de conducir para mantenerse seguro en la carretera. Pregunta 30. ¿Quién debería utilizar siempre el cinturón de seguridad cada vez que viaja en coche? A. Solo el conductor. B. Todos los ocupantes de un automóvil cada vez que se conduce el automóvil. C. Solo las personas en el asiento trasero. D. Nadie necesita usar cinturones de seguridad. La respuesta correcta es B. Todos los ocupantes de un automóvil cada vez que se conduce el automóvil. Los cinturones de seguridad funcionan mejor cuando todos los ocupantes del automóvil los usan cada vez que salen a dar un paseo. Esto mantiene a todos seguros en caso de accidente. Pregunta 31. ¿Qué podría pasar si bebe mientras toma un medicamento que le dio el médico o en la tienda? La respuesta correcta es A. Podría provocar interacciones dañinas, eficacia reducida o efectos secundarios adversos. Mezclar alcohol con ciertos medicamentos puede tener consecuencias perjudiciales. El alcohol puede interactuar con los medicamentos, lo que reduce la eficacia, aumenta los efectos secundarios u otros resultados negativos. Es importante seguir los consejos de su proveedor de atención médica o leer la etiqueta de los medicamentos de venta libre con respecto al consumo de alcohol mientras toma medicamentos. Pregunta 32. ¿Qué debe hacer con sus faros cuando conduce con niebla? A. Encienda las luces altas B. Apaga las luces C. Enciende las luces bajas D. Conducir sin faros La respuesta correcta es C. Enciende las luces bajas En climas con niebla, es mejor usar las luces bajas para poder ver mejor y ser visto por otros conductores. Las luces altas pueden reflejarse en la niebla y hacer que sea aún más difícil ver. Pregunta 33. ¿Qué debes hacer con tus faros cuando llueve? A. Encienda las luces altas B. Apaga las luces C. Utilice las luces bajas D. Usa las luces antiniebla La respuesta correcta es C. Utilice las luces bajas Cuando llueve, es una buena idea usar las luces bajas para ayudarte a ver mejor y hacer que tu vehículo sea más visible para los demás en la carretera. Las luces altas pueden causar deslumbramiento y reducir la visibilidad en condiciones de lluvia. Pregunta 34. ¿Qué puede hacer que un conductor no preste atención a la carretera? A. Hablar o enviar mensajes de texto por teléfono celular B. Mirando las señales de tráfico C. Hablando con un amigo D. Comiendo un bocadillo La respuesta correcta es A. Hablar o enviar mensajes de texto por teléfono celular La conducción distraída puede ocurrir cuando un conductor usa su teléfono para hablar o enviar mensajes de texto, lo que desvía su atención de conducir de manera segura. Es importante evitar distracciones y concentrarse en el camino. Pregunta 35. ¿Qué hacen los carteles triangulares orientados hacia abajo? A. Te dicen que aceleres B. Le dicen a los conductores que se dan el paso C. Te dicen que pares D. Te dicen que toques la bocina La respuesta correcta es B. Le dicen a los conductores que se dan el paso Cuando vea una señal triangular orientada hacia abajo, significa que debe ceder el paso o ceder el paso a otros conductores cuando sea necesario. Es como decir Déjalos ir primero Pregunta 36. ¿Cuál es la distancia de parada adecuada en relación con un autobús escolar con luces intermitentes y una señal de alto extendida tanto delante como detrás del autobús? A. 10 pies B. 15 pies C. 25 pies D. 20 pies La respuesta correcta es D. 20 pies Los niños pueden cruzar a menos de 10 pies del autobús detenido. Para darles un espacio seguro, debe detenerse a 20 pies de la parte delantera o trasera del autobús. Pregunta 37. ¿Qué debes hacer cuando ves un semáforo en amarillo parpadeando? A. Acelera y ve rápido B. Proceda con precaución C. Date la vuelta y regresa D. Detén tu auto inmediatamente La respuesta correcta es B. Proceda con precaución Cuando un semáforo en amarillo parpadea, es una señal para que los conductores tengan cuidado Debe reducir la velocidad y asegurarse de que el camino sea seguro antes de continuar conduciendo Pregunta 38. ¿Qué debes hacer cuando veas esta señal de tráfico? A. Acelera y pasa rápido B. Detén tu coche C. Espere a que otros autos se detengan D. El tráfico que gira a la izquierda con el semáforo en verde debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario La respuesta correcta es D. El tráfico que gira a la izquierda con el semáforo en verde debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario Esta señal de tráfico nos dice que cuando se enciende una luz verde y los autos quieren girar a la izquierda Deben tener cuidado y dejar que los autos que vienen en la otra dirección pasen primero Ayuda a mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 39. ¿Qué forma tiene una señal de alto? A. Octágono B. Triángulo C. Plaza D. Círculo La respuesta correcta es A. Octágono Una señal de alto tiene forma de octágono, lo que significa que tiene ocho lados Cuando vea esta forma en la carretera, significa que debe detenerse por completo antes de continuar Pregunta 40. ¿Qué debes hacer cuando quieres pasar a otros autos en la carretera? A. Acelera y toca la bocina B. Cierra los ojos y ve rápido C. Revisa tus espejos y puntos ciegos D. Detente y espera a que los otros autos se muevan La respuesta correcta es C. Revisa tus espejos y puntos ciegos Cuando quiera rebasar a otros automóviles en la carretera, es importante revisar los espejos y los puntos ciegos para asegurarse de que sea seguro Esto le ayuda a evitar accidentes y conducir con cuidado Pregunta 41. ¿Qué deben hacer los conductores cuando el semáforo no funciona? A. Trate la intersección como una parada de cuatro vías B. Ignora la intersección C. Conduce muy rápido D. Toca la bocina del auto con fuerza La respuesta correcta es A. Trate la intersección como una parada de cuatro vías Cuando un semáforo no funciona, los conductores deben extremar las precauciones Deben tratar la intersección como una parada de cuatro vías, turnándose para cruzar y asegurándose de que sea seguro continuar Esto mantiene a todos en la carretera seguros Pregunta 42. ¿Qué le dice la flecha verde en una señal de control de uso de carril? A. Detente y espera B. Puede utilizar este carril C. Date la vuelta y regresa D. Acelera y pasa rápido La respuesta correcta es B. Puede utilizar este carril Cuando vea una flecha verde en una señal de control de uso de carril, significa que puede usar ese carril Es como una señal especial que dice que está bien conducir en ese carril Pregunta 43 ¿Qué debe hacer al conducir por carreteras resbaladizas? A. Conduce muy rápido B. Túnense más rápido C. Tomen turnos más lentamente de lo habitual D. Cierra los ojos y ve rápido La respuesta correcta es C. Tomen turnos más lentamente de lo habitual Cuando las carreteras están resbaladizas, es importante tener mucho cuidado Debes reducir la velocidad y girar más despacio de lo habitual para evitar resbalar o perder el control de tu coche Esto ayuda a mantener su seguridad y la de los demás Pregunta 44 ¿Cuándo deberías dejar más espacio entre tu coche y el de delante? A. Cuando quieres correr B. Cuando tienes prisa C. Cuando conduces con un amigo D. Conducir detrás de un vehículo grande que bloquea su visión La respuesta correcta es D. Conducir detrás de un vehículo grande que bloquea su visión Es importante darse más espacio cuando conduce detrás de un vehículo grande que no puede ver a su alrededor De esta manera, podrás ver lo que sucede en la carretera y tener más tiempo para reaccionar si algo sale mal Pregunta 45 ¿Qué te muestran los signos pentagonales? A. Límites de velocidad B. Cruces de ferrocarril C. Zonas prohibidas para adelantar D. Zonas escolares La respuesta correcta es D. Zonas escolares Las señales pentagonales, las que tienen cinco lados, se utilizan para informar a los conductores sobre las zonas escolares Cuando vea este tipo de señales, significa que debe tener mucho cuidado y conducir despacio porque puede haber niños alrededor Pregunta 46 ¿Cuándo no está permitido adelantar? A. En caminos rectos B. En los estacionamientos C. En las intersecciones D. En tu camino de entrada La respuesta correcta es C. En las intersecciones No debe rebasar a otros automóviles en las intersecciones Que son lugares donde las carreteras se cruzan Es importante esperar su turno y tener paciencia para mantenerse seguro al conducir Pregunta 47 ¿Cuándo está bien que un conductor rebase a un automóvil por el lado derecho? A. Cuando quieran B. Si el vehículo está esperando para girar a la izquierda y hay un carril para adelantar disponible C. Solo por la noche D. Mientras come un refrigerio La respuesta correcta es B. Si el vehículo está esperando para girar a la izquierda y hay un carril para adelantar disponible Es seguro rebasar por el lado derecho de otro automóvil cuando está esperando para girar a la izquierda Y hay un carril especial a la derecha para rebasar Esto ayuda a mantener el tráfico fluido y seguro Pregunta 48 ¿Qué significa cuando la mano izquierda del conductor está hacia abajo? A. Parada B. Gira a la derecha C. Gira a la izquierda D. B más rápido La respuesta correcta es A. Parada Cuando la mano izquierda de un conductor está hacia abajo Es como si estuviera diciendo Alto Para que los demás sepan que planea detenerse por completo Esta señal con la mano ayuda a que todos comprendan lo que el conductor va a hacer en la carretera Pregunta 49 ¿Qué debe hacer si accidentalmente pasa la salida de una autopista interestatal? A. Siga recto B. Bájate en la siguiente salida y regresa a la salida que te perdiste C. Haz un giro en U D. Conduzca en reversa La respuesta correcta es B. Bájate en la siguiente salida y regresa a la salida que te perdiste Si pierde su salida, es más seguro continuar hasta la siguiente salida y luego regresar a la que perdió Dar la vuelta en la autopista o conducir marcha atrás puede ser muy peligroso, por lo que es mejor seguir este procedimiento Pregunta 50 ¿Qué significa una luz roja intermitente en un semáforo? A. Ve lo más rápido que puedas B. Sigue adelante sin parar C. Acelera y toca la bocina D. Lo mismo que una señal de alto La respuesta correcta es D. Lo mismo que una señal de alto Cuando ve una luz roja intermitente en un semáforo, significa que debe detenerse, al igual que cuando ve una señal de alto Es una manera de mantener a todos seguros y asegurarse de que nadie tenga un accidente en esa intersección Pregunta 51 ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre el camino que tienes por delante? A. Se une un camino por la derecha B. Baja la velocidad y busca helado C. Hay un parque cerca D. Puedes conducir muy rápido aquí La respuesta correcta es A. Se une un camino por la derecha Esta señal de tráfico te ayuda a saber que hay otra carretera que viene por la derecha Por lo que debes tener mucho cuidado y estar atento a los coches que puedan incorporarse a la carretera por la que estás Es importante mantenerse seguro al conducir Pregunta 52 ¿Qué deben hacer los conductores cuando ven un semáforo en verde fijo? A. Detén tu auto B. Date la vuelta y regresa C. Continúe conduciendo A menos que ya haya vehículos o peatones en la intersección D. Toca la bocina con fuerza La respuesta correcta es C. Continúe conduciendo A menos que ya haya vehículos o peatones en la intersección Cuando vea una luz verde fija Significa que puede avanzar Pero debe tener cuidado y estar atento a otros automóviles o personas que puedan estar ya en la intersección Su seguridad y la de los demás es muy importante Pregunta 53 ¿Cómo se debe ajustar el cinturón de seguridad para mantener la seguridad? A. Cubierto holgadamente sobre tu hombro B. Atado alrededor de tu cintura C. Está ajustado cómodamente sobre los huesos de la cadera y la parte inferior del abdomen D. Abrochado a tus espaldas La respuesta correcta es C. Está ajustado cómodamente sobre los huesos de la cadera y la parte inferior del abdomen Para mantenerse seguro en un automóvil El cinturón de seguridad debe usarse bajo, ajustado y a lo largo de los huesos de la cadera y la parte inferior del abdomen Esto ayuda a protegerlo en caso de una parada repentina o un accidente Pregunta 54 ¿Qué debe hacer si escucha una sirena mientras conduce pero no puede ver el vehículo de emergencia? A. Deténgase en la acera y mire para ver si está en su calle B. Tápate los oídos y cierra los ojos C. Acelera y sigue adelante D. Toca la bocina con fuerza La respuesta correcta es A. Deténgase en la acera y mire para ver si está en su calle Cuando escuche una sirena, es importante que se detenga a un lado de la carretera y verifique si el vehículo de emergencia se acerca a su calle Esto les ayuda a pasar de forma segura y rápida y es una buena manera de ser útiles y seguros Pregunta 55 ¿Qué te dice este letrero sobre el lugar donde está colocado? A. Camino lateral más adelante B. Intersección en T más adelante C. Reducción de carril más adelante D. Un giro a la derecha más adelante La respuesta correcta es B. Intersección en T más adelante Esta señal se utiliza para mostrar una intersección en T que es donde se unen dos o más caminos Ayuda a los conductores a saber cómo navegar por estas áreas de forma segura Pregunta 56 ¿Qué te dice este letrero sobre lo que te espera? A. Cruce escolar B. No se permiten vehículos C. Prohibido el paso de peatones D. Paso de peatones más adelante La respuesta correcta es D. Paso de peatones más adelante Esta señal ayuda a los conductores a saber que hay un lugar donde las personas podrían cruzar la calle pronto Recuerda a los conductores que tengan mucho cuidado y estén atentos a los peatones para mantener a todos seguros Pregunta 57 ¿Qué deben hacer los conductores cuando el tiempo no acompaña para conducir? A. Conduce más rápido B. Sigue muy de cerca al coche de delante C. Tocan la bocina constantemente D. Aumentar su distancia de seguimiento La respuesta correcta es D. Aumentar su distancia de seguimiento Cuando hace mal tiempo, como cuando llueve o nieva, los conductores deben dejar más espacio entre su coche y el de delante Esto lo hace más seguro, porque se tarda más en detenerse con mal tiempo y se quieren evitar accidentes Pregunta 58 ¿Qué pasa con las carreteras cuando se enfrían mucho? A. Las carreteras siguen siendo las mismas y su estado no cambia B. Las carreteras pueden volverse más frágiles y propensas a agrietarse o desarrollar baches C. Las carreteras se vuelven más suaves y duraderas La respuesta correcta es B. Las carreteras pueden volverse más frágiles Y propensas a agrietarse o desarrollar baches Cuando las carreteras están expuestas a temperaturas muy frías, se contraen y pueden volverse más quebradizas Esta contracción y fragilidad pueden provocar el desarrollo de grietas y baches Especialmente si hay ciclos de hielo y deshielo, donde la carretera se congela por la noche y se descongela durante el día Este proceso puede dañar la superficie de las carreteras y requiere mantenimiento para mantener las carreteras en buenas condiciones Pregunta 59 ¿Qué es lo primero que debes hacer si quieres ir más lento en un camino resbaladizo? A. Quita el pie del acelerador B. Cierra los ojos C. Acelera D. Toca la bocina con fuerza La respuesta correcta es A. Quita el pie del acelerador Si el camino está resbaladizo, lo más seguro es comenzar soltando el pedal del acelerador Esto ayuda a que su automóvil reduzca la velocidad y usted pueda mantener un mejor control lo que reduce el riesgo de patinar o deslizarse Pregunta 60 ¿A qué distancia del primer carril deben detenerse los conductores cuando ven una señal que les indica que deben detenerse en un cruce de ferrocarril? A. 10 pies B. 25 pies C. 50 pies D. 100 pies La respuesta correcta es C. 50 pies Cuando vea una señal que le indique que se detenga en un cruce de ferrocarril debe detenerse a unos 50 pies del primer carril Esto es importante para asegurarse de tener suficiente espacio para mantenerse seguro en caso de que se acerque a un tren Espero que hayas disfrutado de este video Si aún necesita más práctica, mire estos videos o haga clic en el enlace aquí para obtener su hoja de trucos que lo ayudará a aprobar su examen del DMV en su primer intento ¡Gracias! ¡Gracias!